Hola, ¿qué tal? Esto es Ahora Ciudad Real. Hoy es jueves 19 de abril y como todos los jueves analizamos la actualidad regional y nacional en nuestro debate semanal. Ya están presentes en los estudios de IMAX Televisión representantes del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Comienza Ahora Ciudad Real. Hola amigos, volvemos un día más a Ahora Ciudad Real. Recordamos que nos pueden ver de martes a viernes de 4 a 5 de la tarde y a partir de las 9 de la noche en redifusión. El incendio del vertedero de neumáticos de Seseña y la deuda en España son hoy los protagonistas. Pero como siempre, empezamos nuestro debate con las presentaciones pertinentes. A mi derecha nos acompaña la candidata al Senado por el Partido Popular, Cristina Molina. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí otra vez. Ha sido senadora durante pocos meses, ahora candidata de nuevo. Una legislatura corta, pero bueno, intensa y ahora, bueno, pues preparados otra vez. Y me imagino que con pretensiones de intentar repetir, ¿no? De nuevo. Estamos convencidos que los resultados van a ser buenos para el Partido Popular y para toda España, en este caso. Pues Cristina, muchas gracias por estar aquí. Me encantará. También nos acompaña en el día de hoy por parte del Partido Socialista el director provincial de Educación, Cultura y Deportes, Francisco Navarro. Bienvenido. Muchas gracias. Además, tú eres debutante, pero bueno. Soy completamente nuevo en este estudio, pero espero poder aportar algo, desde luego. Francisco que se coge, luego se le coge gustillo a esas cosas, ¿eh? Que lo sepas. Espero, espero que así sea. Veremos a ver. También nos acompaña por parte de Ciudadanos el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Francisco Javier Fernández Bravo. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal estás, Paco? Bueno, pues afortunadamente muy bien. Feliz por haber sido papá hace escasos días. ¿El sábado? El sábado fui papá y la verdad es que muy feliz. Una mezcla de sensaciones brutal, pero bueno, todas muy bonitas y muy positivas. Está claro que desde aquí, desde esta casa, tenemos que felicitarle doblemente, puesto que el pasado sábado fue padre por partida doble. Sí, la verdad. Se dice pronto, pero... Dos niños, bueno, un niño y una niña preciosos, Javier y Mara, y la verdad es que al padre y a la madre nos tienen locos por partida doble. No solo por la ilusión, sino también por la nueva vida que tenemos. Pues Paco, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y tras las presentaciones pertinentes, nosotros vamos a empezar con el primer tema del día. Castilla-La Mancha y Madrid se levantaron el pasado viernes alarmados. La Dirección General de Protección Ciudadana del Gobierno Regional declaró a las 5 de la mañana del día 13 la activación en fase de emergencia del Plan Territorial de Emergencia en la provincia de Toledo debido al incendio declarado en el vertedero de neumáticos enclavado entre las provincias de Toledo y Madrid, lo que ha producido una nube tóxica durante días que en un principio pudo afectar a una parte de la población de Seseña, concretamente a la urbanización El Quiñón. Pese a que el incendio está totalmente controlado, los bomberos han decidido dejar quemar los neumáticos para no perjudicar con el agua más el medioambiente y así no borrar también las posibles pruebas del motivo del incendio. El incendio se ha producido cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha, el de Madrid y el de España, estaban negociando por una solución en cuanto al vertedero de neumáticos. Con este conflicto ya ha empezado el cruce de acusaciones también por parte de los partidos políticos. Además, los alumnos del Colegio El Quiñón, por precaución, no han ido hoy a clase ni lo harán mañana. En fin, empezamos después de esta introducción con este tema, el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, con Cristina Molina del Partido Popular. Cristina. Bueno, pues muy bien, lo decías tú, nos levantamos con un problema que sobre todo están sufriendo esos vecinos de Seseña, alumnos, profesores, esas viviendas y son desde luego a los que le está repercutiendo de alguna manera esta problemática. Es importante que en estos casos el Gobierno y los políticos tomen una decisión contundente y clara respecto a estos problemas que afectan en este caso a los vecinos de Seseña, pero sobre todo desde el Partido Popular es cierto que tenemos que hacer hincapié en una llamada de atención de alguna manera al señor Page para que diga la verdad a los castellanomanchegos, para que no se dedique desde luego a esa venta de humo, por decirlo de alguna manera, o echar balones fuera, que es lo que ha hecho a lo largo de estos últimos días. Porque si hay que decirle algo a los castellanomanchegos es que el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ya avisó diez días antes de que esto podía suceder y la Junta de Comunidades miró hacia otro lado, o al menos esa es la sensación que nosotros tenemos, ya que no existe ningún proyecto que haga referencia a la problemática de este cementerio de neumáticos que hay en Seseña. Hay que recordar que en 2011, cuando llegó Cospedal al Gobierno de Castilla-La Mancha, este vertedero ya estaba totalmente construido y asentado en Seseña, por lo tanto, ni Cospedal ni el Partido Popular tenía nada que ver con la licencia ilegal que se le dio a ese vertedero, no tenía nada que ver con la licencia o con ese incumplimiento que se hizo en cuanto al tema de evaluación medioambiental. Y es importante también que los castellanomanchegos sepan que Cospedal y el Partido Popular actuó en este vertedero retirando 7.000 toneladas de neumáticos y no solamente eso, sino que además hizo cortafuegos, llevó allí agua y luz, puso seguridad en todo el perímetro, entre otras soluciones que se aportaron, mientras que el Partido Socialista, antes del 2011 y ahora en estos pocos meses que ya hemos visto que se ha mostrado bastante pasivo a la hora de buscar una solución para este problema. Esta es la opinión del Partido Popular, la opinión del Partido Socialista, Francisco Navarro. Bien, yo creo que efectivamente lo que toca ahora, en estos momentos especialmente, es ponerse en el asunto, no alarmar a la población injustificadamente y pensar que la tarea más urgente es, primero, apagar el incendio. Cuando el incendio esté apagado habrá que buscar responsabilidades y dar explicaciones a los ciudadanos y también habrá que buscar a los culpables del incendio y procesarlos y castigarlos. Y, por supuesto, también habrá que en el futuro poner soluciones para que esto no se vuelva a producir. A mí me ha chocado que, de entrada, la representante del Partido Popular tenga una posición tan a la defensiva, porque sin haberse le pedido explicaciones ya ha explicado todo lo que había hecho supuestamente la anterior jefe de gobierno. Bueno, vamos a ver, lo que había en Seseña, desde el principio, era una planta de reciclaje de neumáticos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que los neumáticos hay que reciclarlos, porque, si no, podrían convertirse en un peligro para el medioambiente. Es verdad que, desde pronto, desde los primeros años, desde principios de los años 2000, la empresa que había en su momento al cargo de esta planta empezó a incumplir su obligación con respecto al reciclaje de neumáticos. Y desde ese mismo instante, el Ejecutivo de entonces empezó a sancionar a la empresa, primero, hasta el punto de que, en un momento determinado, la planta se cerró. En ese momento, en torno al año 2007, el gobierno de Castilla-La Mancha pide permiso al juez para poder entrar en la planta y retirar los neumáticos. Y un juzgado se deniega ese permiso. Ese permiso volvería a ser pedido y se daría definitivamente en el año 2011. En abril del 2011, apenas unas semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales. Y también es cierto que, lo sabe muy bien la representante del Partido Popular, desde que se pudo rescindir el contrato que el Ayuntamiento de Sesena tenía con la empresa que se suponía que estaba haciendo bien las cosas, el gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado buscar una solución. Y en ello estaba, en el momento de producirse el incendio, llegando a acuerdos, habiendo llegado ya a acuerdos prácticamente con el gobierno de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, esta es la situación a día de hoy. Y ahora lo que toca es poner serenidad, trabajar para acabar con el incendio, trabajar para encontrar a los culpables y poner las medidas para que no se vuelva a producir. Esta es la opinión del Partido Socialista. Vamos a hablar con Ciudadanos. Gracias, Julio. Pues la verdad es que nosotros estamos preocupados porque esto es un desastre medioambiental en Castilla-La Mancha. La situación que se está produciendo, la verdad es que es brutal y preocupante. Porque nos volvemos a encontrar una vez más entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el y tú más, la culpa es tuya, cuando realmente lo que tenemos aquí es una culpa compartida de ambos. Ambos han sido los partidos que han estado en el gobierno de la región y nada han hecho. Curiosamente, hasta Podemos, que hoy no está aquí y no me gusta hablar de los partidos que no han venido, tumbó una iniciativa del Partido Popular de las Cortes Regionales de hacer una dotación presupuestaria de 500.000 euros para solucionar esta situación que llevaban cuatro años en el gobierno y tampoco entiendo por qué no lo hicieron cuando estaban en el gobierno, cuando perfectamente lo podían haber hecho. Si estaban constatando esta situación perfectamente, el Partido Popular podría haber hecho estas actuaciones que nunca hizo y realmente nos sorprende que entre los tres partidos estén achacándose el Itumas cuando realmente los ciudadanos estamos cansados de el Itumas. Es importante reseñar algunas fechas. Este vertedero empezó a hacer sus funciones en el año 1990. Ya desde la Comisión Europea, en esos años, en los gobiernos de Bono y Barreda, ya estuvo mandando misivas al gobierno regional diciéndole que era un vertedero ilegal que tenía que solucionar esta situación y nada se hizo. En el año 2003 es cuando este vertedero es declarado ilegal por incumplir las normas medioambientales. En el año 2010, como ha dicho Francisco, un juzgado declaró como unos bienes sin dueño, con lo cual algo se pudo haber hecho. Cristina, como bien dices, Cospedal entró en el año 2011 y nada hizo. El alcalde de Seseña, bueno, hizo lo que hizo, pues como vemos, lo que hizo ha valido para bien poco. La verdad es que esta situación recae en la responsabilidad entre el gobierno regional y el ayuntamiento de Seseña. Nada se ha hecho. Es muy curioso que diez días antes se diga que esto puede pasar, que esto puede pasar y al final ocurre. Lo que hay que hacer es que hay que tomar soluciones. Hoy por hoy lo más importante es que tenemos que asegurar la zona y que tenemos que asegurar la salubridad y la seguridad de los vecinos de la zona. Porque la verdad es que la situación que están viviendo los vecinos de Seseña es brutal. No hay nada más que ver las declaraciones que efectúan en los medios de comunicación, gente desplazada de sus casas, gente durmiendo en pabellones. Eso es inasumible. Tenemos que darles una solución ya. Bueno, necesitamos que Medio Ambiente evalúe esta situación y que haga un plan para reconducir estos residuos y poder dar una solución a esa planta. Por supuesto, también creemos que hay que hacer una comisión de investigación en sede parlamentaria. Esto ya se ha avanzado por el Partido Popular, que ha dicho que estarían encantados de hacer una comisión de investigación. Nos parece perfecto que se investigue, que se tiene que hacer. El Partido Socialista parece que está un poco más reticente. Podemos la ha apoyado. Yo no sé cómo va a apoyar Podemos una comisión de investigación sobre unos hechos que ellos han negado que se solucionasen. Yo no sé, la verdad es que la postura aquí de Podemos es complicada. Y sobre todo, que esta situación sirva de precedente para que tomemos medidas en el resto de España para que esto no vuelva a ocurrir. Porque en los medios de comunicación estamos viendo como en muchos otros puntos de España hay estos vertederos ilegales y las respuestas de las administraciones están siendo exactamente las mismas. La callada por respuesta. Esto no lo podemos permitir. Sí, a mí me gustaría contestar a ambos. Por un lado, es cierto que aquí ha habido un Partido Socialista y un Partido Popular y ambos han estado en la región, como decía Paco. Incluso Izquierda Unida, que también estuvo en el ayuntamiento de Seseña. Prácticamente están todos los partidos vinculados, ¿no? Ciudadanos porque todavía no había entrado, no podemos. Que a la hora de gestionar todo el tema ambiental y educativo, en este caso, es competencia de la comunidad autónoma, con lo cual está muy bien. Los ayuntamientos tienen que apoyar y luchar por que esto se solucione pronto. Pero la Junta de Comunidades es la que tiene realmente la competencia. Y sobre todo, hablaban de fechas. Es cierto, en 2003 se dice que es ilegal, es un vertedero ilegal. Pero hay que recordar que ya hubo denuncias sobre este vertedero por una empresa que creo recordar que se llamaba Disflit. Y que una primera denuncia fue en 2001, que fue por un vertido incontrolable de neumáticos. Y en 2002, por ese incumplimiento de la evaluación medioambiental, que no estaba en condiciones de llevar a cabo y seguir manteniendo este cementerio. Por lo tanto, en 2011, como decía, yo creo que Cosperal sí que hizo algo. No sé si te parece poco retirar 7.000 toneladas de neumáticos. No sé si tienes una valoración. Lo único que hizo fue hacer unos cortafuegos. No, retiró 7.000 toneladas de neumáticos. También hizo unos cortafuegos. Perimetró la zona y además puso seguridad. Y eso está ahí, Paco, no miento, pero cómo voy a mentir sobre esto. Pues mira para lo que ha valido las medidas. Pero no es que no haya valido, es que una cosa es actuar poco a poco y ir retirando 7.000 toneladas de neumáticos poco a poco. En 5 años. Una cosa contundente, importante, y una cosa es no hacer nada, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Y no me digas que no retiro 7.000 toneladas de neumáticos, y no mientas porque entonces tenemos un problema en este caso. Pero además no solamente eso, sino que llamó luz y agua, también, y puso vigilancia, cosa que el Partido Socialista no hizo en ningún momento. No podéis pedir medidas contundentes que vosotros no habéis hecho. No podéis pedir unas medidas contundentes cuando vosotros no lo habéis hecho. Si vosotros estabais en la situación de poder solucionar este... Te estoy contestando, Paco. No puedes llegar y meter la pala y llevarte las toneladas que hay de neumáticos, porque ¿dónde lo llevas? Las únicas medidas contundentes es retirarlo. Las medidas importantes son retirarlos poco a poco, y con unas condiciones y unos informes medioambientales que sean totalmente legalizados y aprobados, en este caso, por la consejería que corresponda o por el ministerio que corresponda. Los informes medioambientales ya los teníais. ¿Es legal? ¿Es desde el año 2001? Si lo sé, si te lo estoy diciendo, es legal, denunció una empresa que se llamaba Bisfit, te lo he dicho anteriormente, en 2002 exactamente en 2001. Pero que estáis pidiendo medidas contundentes y vosotros no lo habéis hecho. Pero que lo hemos hecho, bueno, te estoy diciendo que no son medidas contundentes, es actuar sobre este vertedero, te estoy diciendo, y es lo que hizo Cospedal. El Partido Socialista no solucionó ningún problema, y te estoy diciendo que se retiraron 7.000 toneladas de neumáticos, y eso está ahí, y se perimetró, y se llevó luz, y se llevó agua, y se puso vigilancia, y eso es lo que había que hacer con ese cementerio. ¿Así? ¿Tú crees? Y sobre todo... Y entonces, si tú crees que esas son las medidas que había que hacer, entonces, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? Esas son las primeras medidas que hay que hacer, no hay que seguir actuando, hay que seguir dotando, efectivamente, que fue lo que ha pedido el Partido Popular, no es algo que haya surgido, sino que el Partido Popular llevó una enmienda a los presupuestos del Partido Socialista con 500.000 euros de dotación para efectivamente seguir avanzando sobre este vertedero, y que no sucediese lo que ha sucedido en la actualidad. El Partido Socialista, hay que decir, que Page no es que no haya querido hacerla, o sea, se ha negado literalmente a hacer esa comisión de investigación que ha propuesto también el Partido Popular, y que quiere que salga adelante. Y ha sido Page el que se ha negado, en este caso, el Partido Socialista. Vamos con el Partido Socialista. Bien, es curioso que la representante del Partido Popular, Cristina, diga que se puso vigilancia por parte de Cospedal, cuando el propio alcalde avisaba de que allí no había vigilancia más que la de la propia policía local. No sé a qué vigilancia se está refiriendo la responsable. En cuanto a la empresa que en el 2013 gestionaba el vertedero, hay un informe del SEPRONA, el Instituto de la Guardia Civil, que establecía que incumplía al menos seis normativas vigentes en ese momento. Si esa era la empresa que estaba retirando estos neumáticos, hay que decir que lo estaba haciendo de manera... Me ha salido desmintiendo, además, el alcalde de Seseña, que no tenía nada que ver con esa empresa. No sé si me dices el nombre o no, pero vamos, creo que es exactamente la empresa que ha desmentido el alcalde. En desechos y gestión de ruedas ibérica S. Sobre esta empresa ha hecho el informe del SEPRONA. La Guardia Civil. Carlos Velázquez ha salido esta mañana mismo, además, desmintiendo que trabajase el ayuntamiento con esta empresa y que tuviera algo que ver en este caso. En cualquier caso... Entonces el partido popular dice que la Guardia Civil miente. No, la Guardia Civil, ni mucho menos. Yo te estoy diciendo que no ha trabajado con esa empresa, que es diferente, yo no he dicho en ningún momento, por Dios, solo faltaba, y desde luego, por mi parte, todo el respeto a la Guardia Civil. ¿Cómo estaba esta empresa trabajando en ese vertedro? Bueno, pues es que yo no estaba ahí en el momento que he trabajado. Y te estoy diciendo que se ha desmentido, que yo puedo coger una noticia y lo importante es compararla y traer el informe del SEPRONA y de la Guardia Civil. No coger una noticia de Europa Press o de cualquier diario, .com o .exe, me da igual, y venir y decir que esa información es veraz. No, no me sirve en este caso. O sea, la prensa miente. No, bueno, pues en algunos casos no dice toda la verdad. En algunos casos no es que miente, es que no dice toda la verdad. Eso está muy bien. Y se puede utilizar de una manera o de otra. En este caso, creo que el único partido que ha actuado sobre este vertedero, insisto, ha sido el Partido Popular. Y yo todavía no he escuchado, por parte del Partido Socialista en este caso, por tu parte, Francisco, medidas que se han tomado, algún tipo de proyecto, el por qué no se aprobó esa enmienda de 500.000 euros cuando el Partido Popular instó al Partido Socialista en esos presupuestos que solamente lleva unos días aprobados, como quien dice, y, bueno, pues esa enmienda no se admitió y no entendemos el por qué. Quizá no hayas tenido ocasión de escucharme porque no me dejas hablar. No, sí, sí, claro que sí. Porque he intentado hablar, me has interrumpido inmediatamente. No, no, ni mucho menos. Por ese motivo quizá no me hayas podido escuchar. Ni mucho menos. Los 500.000 euros. Resulta curioso que en los cuatro años de gobierno de Cospedal no hubiera ninguna partida para... Sí, 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 vamos a saber. No, no la ha habido. No la ha habido nunca para resolver el problema del vertedro de neumáticos de Cisina. Nunca ha habido una partida. Pero lo que resulta más curioso es que, teniendo en cuenta que el Partido Popular conocía bien el tema, no podía ser de otra manera, ya que ha sido gobierno en esta región durante este tiempo, sabía perfectamente que con 500.000 euros no había ni para empezar a tratar este problema. De hecho, de hecho, de hecho... Por algo habría que empezar. De hecho, estoy intentando hablar, por favor. De hecho, se sabe muy bien que es la décima parte de lo que costaría, de lo que costaría poder tratar, abordar este problema. Y que se tenían, eso también lo sabe el Partido Popular porque lo sabe, se tenían ya prácticamente alcanzado un acuerdo con el Ministerio y con la Comunidad de Madrid para, a través de los fondos FEDER, estamos hablando de días antes de producirse el incendio, esto estaba ya hecho. Y a través de los fondos FEDER estaban disponibles 4 millones y medio de euros para empezar a tratar este problema. Esto es lo que se había hecho dos meses apenas después, dos meses apenas después, de que el gobierno de Castilla y Mancha tuviera las manos libres, porque antes no podía actuar, porque el Ayuntamiento de Seseña tenía un convenio con una empresa que impedía actuar a los de Castilla y Mancha. Por favor, déjame acabar, estoy hablando yo ahora, te he escuchado con atención, incluso te he permitido interrumpirme. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que se ha hecho por parte del gobierno de ahora. Por parte de los gobiernos anteriores, insisto, se recurrió a la justicia para que se nos dejara entrar allí. No hubiéramos podido entrar sin una autorización judicial. Y el juez nos dice que no ha lugar a nuestra reclamación. Y nos lo dice hasta el año 2011, hasta abril de 2011. En ese momento, a partir de ese momento, se podría haber actuado porque existía ya la autorización judicial. Lo que pasa es que en ese momento se produce un cambio de gobierno. Y a partir de ese momento no se actúa. Estoy de acuerdo. Vale, perfecto. Hasta 2011. Vale, ¿qué pasa en 2001? ¿Por qué se denuncia? Se hace un vertido incontrolable. ¿Qué pasa en 2001? ¿Qué pasa en 2002? ¿Quién da el permiso? ¿Quién da el permiso en 2002 incumpliendo efectivamente esa evaluación medioambiental que existe en este delerero? la Junta empieza... ¿Quién está ahí? La Junta... No me estás dejando hablar a mí ahora, Francisco, gracias por tu parte. Y, bueno, pues habrá que pedir explicaciones a Bono y a Barreda del por qué. ¿Estás preguntando? Te tendré que responder. Eso, porque en este caso Cospedal se lo encontró. Quiero decir, este vertedero, insisto, esta licencia ilegal no la dio Cospedal. Se la encontró de Bono y de Barreda. Esta licencia incumpliendo en la evaluación medioambiental, insisto, no la dio Cospedal. No, la dio Bono, la dio Barreda, la dio el Partido Socialista. Esto también hay que verlo. O sea, en 2011 Cospedal se lo encontró y actuó de la manera que estoy diciendo con unas primeras medidas que luego efectivamente es mucho más caro, pero esto hay que presupuestarlo poco a poco y de alguna manera mirar qué partidas hacen hincapié para poder resolver este problema. Solamente lo que el Partido Popular, insisto, yo me gustaría saber por qué no atienda esa enmienda. Hablas de 4,5 millones de euros del fondo Cospedal. Bueno, sí, vale, está muy bien. Por eso digo que vende humo el señor Page. ¿Por qué? Porque ahora que ha pasado el problema es cuando se estaba gestionando ese proyecto que desde luego el Partido Popular no tiene ningún tipo de conocimiento. Solamente tenemos conocimiento de que no se quiso, bueno, pues de alguna manera, estudiar esa enmienda de 500.000 euros para solucionar y seguir solucionando este problema del vertedero de 6.000 euros. Es muy curioso, Cristina, que digas que Cospedal se lo encontró. Bueno, no te digo yo que no. Claro. No te digo yo que no, pero ¿para qué estamos los políticos? Para solucionar problemas, como dice Cospedal. Si me permites. Claro. Los políticos estamos aquí para solucionar los problemas de la sociedad. Evidentemente. Y eso es lo que tenemos que hacer, solucionar los problemas de la sociedad. No, porque solucionar los problemas de la sociedad no supone dejar esta situación de riesgo como se dejó. Estáis pidiendo, estáis pidiendo, estáis pidiendo responsabilidades al gobierno del señor Page, que creo que también las tiene, que lleva, un segundo por favor, que lleva un año en el gobierno cuando vosotros que habéis estado cuatro, no lo habéis hecho. No, es que parece que el Partido Popular que ha estado cuatro años de 28 que llevaba el Partido Socialista en el gobierno, ahora va a resultar que Cospedal, que efectivamente se encontró ese verdadero con una licencia de liberalismo. Es que los cuatro años que vosotros habéis estado son los últimos. Bueno, claro, evidentemente, pero es que son los más recientes. Pero tú lo has dicho, ¿desde cuándo lleva el vertedero abierto? Desde luego, cuando hay una resolución judicial, cuando hay una resolución judicial, cuando hay una resolución judicial, es en el año 2010. Desde entonces habéis tenido cuatro años para hacer algo que no lo habéis hecho. Y en 2010-2011 también estuvo el Partido Socialista con la resolución, pero que no te hablo de eso, te hablo de 2001 y 2002, que hubo ya una denuncia, que se aprobó un informe que no era legal. Y eso lo aprobó la Junta de Comunidades con el Partido Socialista y parece que aquí no ha pasado nada. No, no, ¿cómo que no va a pasar nada? Si somos los primeros, somos los primeros nosotros. Ciudadanos, ciudadanos, desde Madrid. Me estás diciendo que es Cospedal la que ha tenido que resolver el problema. Mis compañeros de Madrid, de Ciudadanos, ya estuvieron alertando sobre este tema. Mis compañeros de Toledo ya estuvieron alertando sobre este tema. El alcalde de Seseña, que es compañero mío, el barrio de Madrid, ya estuvo advirtiendo, porque conoce bastante más, entiendo que los compañeros de Ciudadanos, porque vive allí con sus vecinos, entiendo que conoce mejor el problema, ya estaba advirtiendo. No, ahora, hace diez días exactamente, ¿hacéis algo o puede ser que ocurra lo que ha ocurrido? Debería. Eso fue así. Debería saberlo. Te aseguro que lo sabemos que debería. Es que lo sabe y lo conoce bien. Pues desde luego, si lo sabía, si lo sabía, si lo sabía, y sabía que desde el año 2010, que habéis gobernado vosotros en el Ayuntamiento de Seseña, algo podríais haber hecho más y no habéis hecho. ¿Te parece poco? O sea, quiero decir, que aquí esto es competencia de la Junta de Comunidades, insisto, te lo he dicho anteriormente. No, no, tanto lo de Medioambiental, no, no, el primer responsable, el primer responsable, el tema medioambiental, jurídica y judicialmente, el responsable es el Ayuntamiento. Estás muy equivocada. Los bienes que no tiene el dueño son titularidad del Ayuntamiento. El Ayuntamiento. El Partido Socialista. Sí, bien. Claro, se me hacen preguntas, pero no se me dejan contestarlas. Voy a intentar contestarlas ahora, que es mi turno. ¿Por qué volver al tema de los 500.000 euros? ¿Por qué no los 500.000 euros? En primer lugar, porque el Partido Popular pretendía retirarlos de una partida destinada a los agricultores, y era indispensable que lo seguen. Sí, a los agricultores, a los agricultores. Esa partida se pretendía menoscabar para retirar 500.000 euros de ahí, para retirar 500.000 euros de ahí, ¿para qué? Para cubrir la mala conciencia del Partido Popular, que en cuatro años de mayoría absoluta en Castilla, La Mancha, no ha dedicado un euro en ninguna partida, a tratar este problema. Podría haberlo hecho. Ha tenido mayoría absoluta durante cuatro años, y no ha tratado nunca de resolver este problema. Por lo tanto, ese es el porqué, y en la segunda cuestión del porqué, es porque ya se tenía la solución. Los 4,5 millones, están muy bien, pues claro que están muy bien 4,5 millones para abordar este problema. Claro que están muy bien. Por supuesto que sí. Y por supuesto que lo sabe el Partido Popular, porque este era un acuerdo a tres. Esto era un acuerdo a tres con la Comunidad de Madrid y con el Ministerio. Por lo tanto, el Partido Popular tenía conocimiento de esto. Yo lo que me pregunto es que a estas alturas nadie en el Partido Popular se pregunta ¿por qué justo cuando se alcanza este acuerdo, días después, se produce este hecho? No encuentran ninguna relación de causalidad entre una cosa y otra. ¿Qué está insinuando, Francisco? No, no estoy insinuando nada. Digo que si no encuentran extraño a esto. Yo le pregunto ¿qué está insinuando? No, no, no estoy insinuando nada. No, yo lo que digo es que es raro, ¿no? Es raro. Es raro según lo que éramos. Nos vamos a ir. Nos vamos a marchar unos instantes a publicidad y vamos a continuar en unos instantes con este incendio del vertedero neumático de Seseño y posteriormente con la deuda en España. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!